El Dios de tu salvación Gózate amor, amor, adoración En el Dios de tu salvación Abre tu boca y la llenará Oh, amor, adoración Canta, danza, alza tus manos Al Dios de Israel Dona el pandero, el alma es arterio Al Dios de tu salvación Gózate amor, adoración En el Dios de tu salvación Abre tu boca y la llenará Oh, amor, adoración Gózate amor, adoración En el Dios de tu salvación Abre tu boca y la llenará Oh, amor, adoración Canta, danza, alza tus manos Al Dios de Israel Dona el pandero, el alma es arterio Al Dios de tu salvación Gózate amor, adoración En el Dios de tu salvación Abre tu boca y la llenará Oh, amor, adoración Oh, amor, adoración Oh, amor, adoración Oh, amor, adoración ¡Exaltado! Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria Díselo Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria El joven, también el anciano Todos los pueblos Aláven al rey Canta a ti mi alma Por tu misericordia, Señor ¡Exaltado! Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria El joven, también el anciano Todos los pueblos Aláven al rey Canta a ti mi alma Por tu misericordia, Señor ¡Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria Exaltado tu nombre es Sobre la tierra tu gloria El joven, también el anciano Todos los pueblos Aláven al rey Canta a ti mi alma Por tu misericordia, Señor Por tu misericordia, Señor Por tu misericordia, Señor Un grito de fúbilo ¡Bien! ¡El aplauso a él! ¡FIN ¡FIN FUEDOS JONOS BATÍN LAS MANOS AL LAS AL SANTO DE ISRAEL Acercaos al trono de su gracia Puedes todos batir las manos al Santo de Israel Acercaos al trono de su gracia Reconocer su misericordia Puedes todos alabar Puedes todos batir las manos al Santo de Israel Acercaos al trono de su gracia Puedes todos batir las manos al Santo de Israel Acercaos al trono de su gracia Reconocer su misericordia Acercaos al trono de su gracia Puedes todos batir las manos al trono de su gracia Aleluya Santo, Santo eres tú Digno, digno de adoración Digno, digno, digno de adoración Hoy reconocemos que tú eres glorioso Rey Que tú eres majestuoso Que tú eres el gran príncipe de paz Que sólo tú mereces gratitud y adoración Es por eso que este día cantamos y confesamos lo majestuoso que tú eres Canta con nosotros Canta con nosotros Rey glorioso Majestuoso Príncipe de paz Todos Todos Levanta tu voz Y dile Rey glorioso Majestuoso Príncipe de paz Rey glorioso Majestuoso Príncipe de paz Tú eres digno De gloria y honor Tú has vencido Eres el Señor Tú venciste la cruz Tú venciste la cruz Tú resucitaste Tú eres el gran Rey Y el gran Señor Levanta tu voz Y exprésalo De gloria y honor Que tú eres el gran príncipe de paz Mi corazón Estamos delante de ti Señor Dispuestos a alabarte y adorarte A levantarte cántico de gratitud Aquí estoy Señor Para adorarte Ofrecerte mi alabanza Y decirte que te amo cada día más Aquí estoy Señor Para adorarte Ofrecerte mi alabanza Y decirte que te amo cada día más Abre mis labios Abre mis labios Dame hoy De tu sano Espíritu La unción Mi lengua y alaban De tu eterna salvación Con ríos Con ríos de alabanza Te adoraré Con ríos de alabanza Y juntos le digamos Sí, aquí estoy Señor Para adorarte Ofrecerte mi alabanza Y decirte que te amo cada día más Y decirte que te amo cada día más Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Dilo Abre mis labios Dime hoy Dime hoy De tu santo Espíritu La unción La unción Mi lengua y alabanza De tu eterna salvación Con ríos de alabanza Te adoraré Te adoraré Abre mis labios Abre mis labios Dime hoy De tu santo Espíritu De tu santo Espíritu La unción La unción Mi lengua cantará Cantará De tu eterna salvación Salvación Con ríos de alabanza Te adoraré Con ríos de alabanza Te adoraré Te honraré Te honraré Te honraré Te honraré Te honraré Señor, por siempre te amaremos Mi tribulación, angustia Mi peligro, hambre o desnudez Nos apartarán de tu amor Damos gracias Porque tú nos amaste primero Por siempre te amaré Por siempre te honraré Jamás me olvidaré Jamás me olvidaré De ti Señor Por siempre adoraré Por siempre exaltaré Tu nombre sin igual Tu nombre sin igual Mi Dios Levanta tu voz y dile Tu sangre me ha limpiado Tu sangre me ha limpiado Tu amor Me has dado tu perdón Tu amor Tu amor Me ha transformado Y ahora Nuevo soy Cantemos Cantemos Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Me ha transformado Tu amor Y ahora Nuevo soy Tu sangre me ha limpiado Me has dado tu perdón Oh si tu amor Tu amor Tu amor me ha transformado Y ahora Nuevo soy Y ahora Nuevo soy Por siempre 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 Te amaré Por siempre Te amaré Por siempre Te bendigo porque tú eres digno y eres precioso, alabamos tu nombre. Eres exaltado sobre la tierra, Señor. 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 Eres poderoso, eres victorioso, eres la razón de mi vivir. Eres poderoso, eres victorioso, eres la razón de mi vivir. Levanta tu voz y concúbilo, dile. Eres exaltado sobre la tierra, Señor. Gózate de tu Creador, mi hermano, cántale. Eres exaltado sobre la tierra, Señor. Eres exaltado sobre la tierra, Señor. Eres exaltado sobre la tierra, Señor. Eres poderoso, eres victorioso, eres la razón de mi vivir. Eres poderoso, eres poderoso, eres victorioso, eres la razón de mi vivir. Eres exaltado sobre la tierra, Señor. 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 Dios nos ha dado un espíritu de temor Sino un espíritu de poder, espíritu de amor De victoria y de paz Ántalo con nosotros Dios nos ha dado un espíritu de temor Dios nos ha dado un espíritu de temor Un espíritu de poder, espíritu de amor De victoria y de paz Una vez más Dios nos ha dado un espíritu de temor Dios nos ha dado un espíritu de temor Dios es suficiente para vencer a nuestros enemigos ¿Cuántos están de acuerdo? Dios nos ha dado un espíritu de temor ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y no fuerte! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Hombres conmigo! ¡Levántate! 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 Todos pasen de mí ¡Barones! Se han esparcido Todos tus enemigos Se han esparcido Todos tus enemigos Todos los ha dado Dios nos ha dado Un espíritu de temor Dios nos ha dado Un espíritu de temor Un espíritu de poder Un espíritu de amor De victoria y de paz ¡Ántalo! Dios nos ha dado Un espíritu de temor Dios nos ha dado Un espíritu de temor Un espíritu de poder Un espíritu de amor De victoria y de paz De victoria y de paz De victoria y de paz ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aleluya! ¿Cuántos han recibido Un espíritu de paz? Señor estamos delante De tu presencia Postrados La sola intención Señor Señor Teme aquí Postrado En tu presencia Solo Quiero adorarte Con todo Mi ser Contemos todos Pues tú Has hecho Grandes cosas Por mí Me has dado La razón De existir Y por eso Mi alma Te adora Te invito Que levantes Tus manos Al cielo Y cantemos Todos juntos Así Señor Teme aquí Mostrado En tu presencia Solo Quiero adorarte Con todo Mi ser Y lo con fuerza Tú 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 Has hecho Grandes cosas Por mí Me has dado La razón De existir Y por eso Mi alma Te adora Tú Has hecho Hecho Grandes cosas Por mí Me has dado Mi alma Mi alma Y mi ser No viven sin En ti Eres Eres mi buen Pastor Eres mi protector Todo Todo lo que soy Todo lo que soy Lo debo Lo debo A ti Todo tu corazón Dile Todo lo debo A ti Todo lo debo A ti Mi alma Eres mi ser Y mi ser No viven sin ti Yo no puedo Vivir sin ti Todo lo debo A ti Todo lo debo A ti Mi alma Y mi ser No viven sin ti Eres mi protector Eres mi salvador Eres mi salvador Eres mi salvador Todo lo que soy Lo debo A ti Lo debo Lo debo Eres mi salvador Eres mi salvador Todo lo que soy Lo debo A ti Todo lo que soy Lo debo Lo debo A ti Lo debo A ti Todo lo que soy Lo debo A ti Lo debo A ti Estamos delante de ti Señor Alamándote Recibe 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 Nuestro Cantor Señor Señor Estamos aquí Delante de ti Delante de ti Estamos aquí Recibe 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 mi canto Recibe mi canto Recibe mi canto Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe la gloria, la honra y el poder, recibe mi canto, Señor Jesús, recibe la gloria. La honra y el poder, Señor, estamos aquí, delante de ti, Señor, estamos aquí, poniéndote a adoración, estamos aquí, delante de ti, Señor, estamos aquí, poniéndote a adoración, recibe mi canto, Señor Jesús, recibe la gloria, la honra y el poder, recibe mi canto, Señor Jesús. Así, recibe la gloria, la honra y el poder, Señor. Amén. 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 ¡Levanta tu voz! ¡Dale tu aplauso, tu adoración! ¡Dale una fuerte ovación de palmas! ¡Dale la gloria y la honra a aquel que lo merece! ¡Dale la gloria a Jesucristo que resucitó por nosotros! ¡Que nos ha alabado con su sangre preciosa! ¡Dale la gloria a Jesucristo! ¡Eres exaltado sobre mi tierra, Señor! ¡Eres exaltado sobre mi tierra, Señor! ¡Dime, eres poderoso! ¡Eres poderoso! ¡Eres victorioso! ¡Eres la razón de mi vivir! ¡Eres poderoso! ¡Eres victorioso! ¡Eres la razón de mi vivir! ¡Levanta tu voz y concúbilo, dile! ¡Eres exaltado sobre mi tierra, Señor! ¡Gózate de tu Creador, mi hermano! ¡Ántate! ¡Eres exaltado sobre mi tierra, Señor! ¡Eres exaltado sobre mi tierra, Señor! ¡Eres exaltado sobre mi tierra, Señor! ¡Tú eres! ¡Eres poderoso! ¡Eres poderoso! ¡Eres victorioso! ¡Eres la razón de mi vivir! ¡Eres exaltado sobre mi tierra, Señor! 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 ¡Reconocemos tu grandeza, Señor! ¡Reconocemos que tú eres exaltado en toda la tierra! Y así declaramos la grandeza de tu santidad, Señor. ¡Dale un fuerte aplauso a él! ¡Dale júbilo! ¡Dale júbilo!